Lo último que supieron los familiares de Catalina Pérez Pulgarín es que sus compañeros de trabajo la vieron saliendo de la empresa ubicada en el barrio Buenos Aires el martes alrededor del mediodía. Desde ese momento, nadie da indicios de su paradero. Estás viendo el mensaje, sabes que nosotros te apoyamos, te estamos esperando, llámenos si alguien la ha visto, llámenos por favor al 310-408-0916 o que llame a la mamá. Catalina tiene 39 años y el día que desapareció vestía camisa manga larga color azul claro y un jean oscuro. Sus amigos también se unieron a la búsqueda. Estamos para abrazarla, para rodearla, esperando noticias de ella y deseamos que esté muy bien y agradecemos a todas las personas que se han preocupado por ella y que la han puesto en sus oraciones estos días. Muchas, muchas gracias y por favor, pues sigámonos cuidando. Entre tanto, en las últimas horas, familiares de Kevin Porras, el joven que se ahogó el pasado domingo en el embalse de Guatapé, confirmaron el hallazgo de su cuerpo. Gracias.